Hola, ¿cómo están? Soy Deni. Hoy vamos a tener un programa especial de preguntas y respuestas más comunes y frecuentes que me han hecho ustedes en la página y en mi canal. Ya vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que ustedes me han hecho. Aquí yo tengo una hora guía para que no se me vaya a olvidar la más frecuente. Voy a empezar con la pregunta del diagrama. Que la pregunta es donde está el diagrama de la gente que yo fabrico. Siempre todos los productos que yo elaboro están en el blog. ¿Por qué están en el blog? Porque ahí es tan especificado. Ustedes lo pueden ver paso a paso con el diagrama y el dibujito todo. Y no lo tengo yo en el video porque no sea tan tedioso porque no da chance de ver la imagen para el video por verlo a continuar. Entonces yo decidí colocarlo en el blog por este. Y bueno, si yo cobrar por cada pregunta que ustedes me hacen, que no tiene el diagrama, donde está, que no lo ven, ya fuera millonaria, ya fuera de viaje, que es por cada pregunta que ustedes me hacen. Bueno, vamos a continuar con la próxima pregunta. Bueno, voy a continuar aquí con mi segunda pregunta. Es de los equipos que yo fabrico si se pueden colocar la batería del carro. No todos se pueden hacer. Solamente los equipos que yo diga que son de corriente alterna, no pueden ser colocados directamente a la batería, ya que la batería es de corriente continua. Solamente lo que diga corriente continua son los que pueden colocar o probar directamente de la batería del carro. Voy con la tercera pregunta. Voy a continuar con esta tercera pregunta. De que realmente me acabo de usar algo de lo que la mayoría o algunas personas me dicen, una pregunta chica mecánica. Me monté esta mañana en el carro y el carro no enciende. ¿Qué puede ser? Y yo me quedo así como aquí. O sea, yo soy chica mecánica, no chica divina. Por favor, si la gente me dice, tienes que ser más específico dándome los síntomas del carro. Ya va a quedar ahí. Y dice, no, te quedas ahí. Esa es mi niña que está saliendo el cuarto, así que te quedas ahí. Este, bueno, sean más específicos. El carro tenía un ruido, le hemos cambiado el filtro, el carro que es lo que pasó antes. O sea, tienes que especificar un poquito más qué es lo que debería ser del carro. Porque eso es de que me monté y el carro no descendió. O sea, yo me quedo así como que pensando y adivinando que tratar de ser poquito más específico es dándome los síntomas del vehículo. Entonces, vamos a la próxima pregunta. Continúo con mi próxima pregunta. La próxima pregunta es de las palabras universales. ¿Qué quiere decir eso? La mayoría de mis seguidores, digo, no son de Venezuela. Por cierto, soy de Venezuela. Para los que me preguntan de dónde soy, soy de Venezuela. No son del país. A veces me hacen unas preguntas de que tienen algo en el vehículo con sus palabras originales de su país y realmente es mentira. O sea, a veces me dicen, mira, el chisme un tretas de la moto, ¿dónde está? Y yo me quedo así como que, ah, ¿qué cosa es esa? Por favor, si puedes buscar una palabra más universal y más para yo entender realmente y podernos ayudar con eso. Voy a continuar con mi próxima pregunta. El Aves. De la mayoría, bueno, esa es otra pregunta. Si cobro por esa, también me voy a la millonaria. Porque eso es lo que tengo ahorita, furor de la vez. ¿Qué? ¿Por qué se enciende? ¿De qué se me quedó prendida? ¿Me pones me monté en el vehículo y está prendida y quiero borrar la luz? No. Primero hay que saber por qué se encendió. Por ejemplo, si te da pena que se monta en el vehículo y enciende en el carro y ya se le prende la luz y se les mantiene, quiere decir que uno de los asesores está malo. Habría que cambiar cuál de los cuatro está malo. Si, por ejemplo, se prende el vehículo, al rato, enciende, se apaga, vuelve a detectar, quiere decir que uno de los asesores está flojo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Realizamos nuestras cuatro ruedas, lo despegamos, lo limpiamos con dieléctrico, con el solvete, lo volvemos a conectar y vemos si persiste el fallo. Si se eliminó, quiere decir que estaba flojo o sucio. ¿Qué otra podría ser también? Si se les mantiene, se les limpia los cuatro sensores y se les mantiene que decir que uno de ellos está malo. Ya con certeza que ya lo limpiaron, que decir que uno está malo. Bueno, continúo con el iMac. Este tipo de la gente que ustedes me pregunta que es lo que se me sentió, ¿cómo lo borro? Primero, no se va a borrar a menos que ustedes cambien el módulo que está dañado. El otro, yo recomiendo que escaneen a ver qué es lo que pasó. Eso es, si te ha dado falla, él no da síntomas. O sea, que el carro está más lento o más rápido, no da ningún tipo de falla. Eso es para salvar vidas. Yo recomiendo que lo mantengan escanear para ver qué módulo está malo. Porque eso quiere decir que mientras él se mantenga encendido, las bolsas de aire no van a funcionar a la hora de la emergencia. Entonces, por favor, yo recomiendo, escaneen, quédense esto que está malo y lo cambien. O digamos, los módulos del iMac. O vamos a continuar con la próxima pregunta. Bueno, continúo con la otra. Yo tengo una chica seguidora, una admiradora que yo tengo, realmente ahorita no recuerdo el nombre de ella. La tengo por la página web donde yo tengo mi blog. La chica me ha hecho muchas preguntas. Yo le he respondido, pero ella me hizo una pregunta sobre la base de motor de Muncherio Linoco. Yo le conseguí todo eso, pero realmente, si saben los problemas de internet, se me borró la pregunta de envío y no tengo cómo contactarla. Si la chica me está viendo, que me vuelva a hacer la pregunta nuevamente para ella contestarla. También, disculpen que cuando no le contesto inmediatamente, porque a veces me hacen preguntas tanto por el canal de YouTube, por Instagram, por mi WhatsApp, y por la página donde tengo yo mi blog. Y a veces se me convierte un arroz con mango que fue el que contesté con ese tipo de cosas. Entonces, vamos a continuar para la próxima pregunta. A ver, aquí la próxima pregunta, bueno, esta ya la había contestado, que era de dónde soy. Soy de Venezuela. Este, y también otra pregunta. Que si soy ingeniero de automotriz, ingeniero electricista, automotriz, nada que ver. O sea, yo realmente lo que yo soy es paramédico o técnico de emergencias médicas, como ustedes lo quieran decir. Este, lo que me gusta, la mecánica la tengo es como hobby. Me gusta compartir mi conocimiento con algunas personas y entre todos, digamos, aportar un granito para tener conocimiento sobre el vehículo. Y, digamos, hacerlo más fácil, o sea, tener conocimiento de que tú lo puedes resolver, cualquier detalle que tengas en tu carro, siempre cuesta que esté en tu página. Vamos con la próxima pregunta. La otra pregunta que tengo aquí es referente a aquí, realmente, a Venezuela, la gasolina 95 octano y 91 en este vehículo tipo marca Chery. Me preguntan que si puedo usar 91, que si, consejero a la 95, X. Bueno, yo he hecho la prueba con mi propio vehículo y le recomiendo es la de 91 octano. Realmente no es muy buena para este carro, el que la ha colocado se ha dado cuenta. No sé si lo ven como que más lento, como que perdiera fuerza, este, como que la, coloquialmente no es como que con covea, como que te brinca el carro. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Si, colocarla siempre en 95 octano, pero surgió una emergencia, estoy viajando y no tengo el consigo de 91, por lo menos que tenga medio tanque de 95 y colocarle eso del faltante de 91. Tratar de que no sea menos de medio tanque de 95 para colocarla en 91 para que no tenga ningún tipo de problema. Y, bueno, lo sencillo, bueno, me preguntan siempre, ¿el carro tiene válvula y AC? No tiene válvula y AC. Eso realmente, yo lo que hago es mantenimiento de válvula y ese tipo de carro, pero para este modelo específico no tiene válvula y AC. Así que vamos a continuar con la otra pregunta. Bueno, aquí revisando, veo que ya no me queda más preguntas, pero sí quiero darle un saludo a mis seguidores. Gracias por apoyarme en este proyecto. Ya somos más de 5 mil en esta, la humor de mi canal. Y, bueno, quiero agradecerle a Herbert de Colombia, que es uno de mis seguidores de, digamos, de los primeros que tengo en el video. Tengo a Cupertino de Chile, como yo le llamo Cuper. Tengo yo a Ender de Colombia. Entonces, Ender, ya me debes una bandeja paisa de las preguntas que me has hecho. Y, bueno, también tengo a Daniel, que es el primero que fue el que me visitó o me mandó una feliz Navidad junto a mi familia. Se los quiero agradecer, igualmente para todos ustedes. Y, bueno, tengo muchos seguidores. Ahorita no recuerdo realmente los nombres, pero en el próximo video que voy a hacer, que va a ser el último de este año, si me quieren, ahorita me escriben o me lo den un comentario que faltó yo, faltó alguien. Y yo voy anotando los nombres de todos ustedes y todos los que tengan y me acuerden, los voy a anotar para en mi último video de este año. Los voy a anotar cada uno de ustedes, ya que ustedes son parte de que yo siga estando aquí. Así que se los quiero agradecer mucho. Bueno, ya ha sido todo por hoy. Este, si les gustó el programa de hoy de preguntas y respuestas frecuentes, me lo hacen saber si quieren otro de otras preguntas, de algunos tips. Por cierto, el próximo video va a ser algunos tips del modelo también del orinoco que tengo ahorita a la mano, que me faltan unos detallitos para terminar. Y, bueno, quiero, si les gustó el programa de hoy, le dan like, suscríbase al canal, preguntas, si tienen alguna me lo pueden hacer por el Instagram, por, lo voy a dejar abajo, eh, la dirección de mi Instagram, también por aquí, por mi blog, por mi canal. Y entonces, nos vemos en la próxima. Entonces, espero que les haya gustado. Así que nos vemos. Chao. 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 Gracias.